Herencia es la mancha y Quijote. Esta localidad ciudad realeña de 9.000 habitantes esconde tesoros y secretos para descubrir y disfrutar. Como el convento de Nuestra Señora de la Merced, iglesia del antiguo convento de los mercedarios que preside la llamada Plaza del Convento, en la que se ubica un homenaje escultórico a la mujer trabajadora. La parroquia iglesia de la Inmaculada Concepción data del siglo XVII y su característica más curiosa es la imagen del sagrado corazón de Jesús en lo alto de su torre. Tras ella encontramos el caño, fuente de agua potable para los herencianos que aún hoy pueden seguir llenando sus cántaros y tinajas, en otro caño, el de Juan Coto. El parque municipal encuentra su origen en La Serna, de la que existen datos históricos que se remontan a 1538. Encontramos en él una variada vegetación autóctona con cuidados setos y macizos situados a lo largo de sus paseos. A cinco kilómetros en el paraje natural la pedriza que ubica el santuario de la Virgen de la Cabeza, guardada además por la ermita de San Isidro Labrador, encontramos otro de los símbolos de herencia, la copa, fuente de agua inagotable que dio servicio desde mediados del pasado siglo. Y antes de irnos visitamos sus molinos, imagen también Cervantina y Manchega por ontonomasia, que nos despiden con un hasta pronto.